muy buenas a todos gente bienvenidos a otro vídeo más en el canal vamos a hablar un poquito de lore y un poquito de nuevo héroe vikingo que llegaría dentro de la cuarta temporada y ustedes dirán tío ragnarok no es un poco apresurado ni siquiera ha salido el héroe jaguar y ya vamos a hablar del próximo héroe de este año pues sí porque es así realmente la llegada de un nuevo héroe siempre nos hace preguntar varias cosas dentro de foro nor y en este caso de lo que vamos a hablar no es una teoría mía personal aunque en ciertos puntos puedo llegar a compartir en otros lo que un poco flojo pero el final de lo que va a hacer este vídeo yo creo que puede llegar a ser realidad dentro del juego y estaríamos hablando de que el próximo héroe que ya sabemos todos que es un vikingo tal vez ya lo hemos visto dentro del juego o al menos una forma de este nuevo personaje porque seguramente si es este personaje que yo estoy pensando que es probablemente cuando salga definitivamente para que nosotros podamos jugar con él seguramente va a estar un poco modificado así que para todo esto obviamente vamos a traer el lore de for honor a relucir en este vídeo para un poco especular de qué se puede tratar este nuevo personaje que ya sabemos que es un vikingo y que obviamente vamos a saber ya de que es una mujer porque ya vienen saliendo el patrón que va sacando for honor ya desde hace varios años es un hombre una mujer un hombre una mujer un hombre una mujer y el último obviamente ya sabemos que el héroe jaguar es un hombre así que el próximo correspondería que sea una mujer ya desde el punto de vista se nos van cerrando las opciones y sabemos que el próximo héroe vikingo entonces debería ser una mujer pero obviamente este dato si lo tiramos así solo es insignificante vamos a tocar un poco el tema de lo que es el héroe jaguar como yo siempre les digo seguramente ubisoft lleva más de un año o dos años de planeamiento previo por cada personaje y esto está ya respaldado por el lore recuerdan de que yo había hecho un vídeo hace unos años atrás de que posiblemente llegaría un héroe jaguar o algún prehispánico en realidad dado que cuando se había empezado lo que es la guerra de orcos versus quimera había salido un pase de batalla es decir el primer pase de batalla realmente de la orden de orcos donde lo que eran las armas de los vikingos eran básicamente armas con un estilo muy prehispánico realmente tenían muchas plumas muchos decorados realmente de lo que serían las culturas prehispánicas y con ese dato yo había dicho de que posiblemente tal vez llegaría un héroe que podría ser azteca o un nativo americano digamos más o menos andaría por ese lado no sólo eso sino que los minions de lo que eran las orden de orcos y específicamente lo que eran los vikingos tenían un decorado bastante fuera de lugar de lo que era for honor hasta el momento en ese preciso instante o casualidad que hoy cuando va a salir el nuevo héroe jaguar se utilizan los mismos niños es decir el mismo el mismo patrón de los mismos niños específicamente los que se parecen muchísimo a lo que son los guerreros aztecas la verdad es que como siempre les digo estas cosas no están libradas al azar y entonces ustedes dirán y que tiene que ver esto con el próximo héroe nativo americano bueno aquí va la teoría que se está barajando dentro de red y que se dice que el próximo héroe obviamente estaría vinculado en primer lugar con lo que es la orden de los quimeras porque básicamente este año es prácticamente todo de orcos ya sabemos empezó lo que es en la inquisición ahora es lo que es la llegada de vela al nuevo mundo y su retorno con todo lo que son las riquezas y la llegada del nuevo héroe la tercera temporada se supone que también va a ser algo de orcos vinculados a los williams y que se prevé que el final de este año sea digamos el inicio de lo que es la explicación de la orden quimera y ésta posiblemente encontraría por fin dentro de lo que es el lore un líder básicamente porque lo que es daveni y grifo no son digamos sus líderes definitivos digamos que es como que están esperando a que llegue un líder o que se elija dentro de lo que es la orden quimera o alguien que los comande en este caso si nos rebobinamos un poco en el tiempo a lo que fue el lore de por honor vamos a encontrar lo que fue la alianza es decir lo que fue antes de la orden quimera y ahí nos encontramos con un personaje muy peculiar que hasta el momento no ha hecho más apariciones y estaríamos hablando de ilma ilma es una herrera que es de origen vikingo y que ésta pertenecía a lo que es básicamente una especie de sindicato de herreros donde los cuales no se podían entrometer en la guerra de facciones pero ésta se termina entrometiendo una vez llegada a lo que es la orden de orcos y es ella misma justamente la que empieza a reunir a todos los personajes que vendrían a formar después lo que es la alianza quimera entre ellos obviamente ella había digamos hecho todos los pactos para que daveni y grifo estén dentro de lo que es la conformación de los quimeras entonces se prevé o al menos en lo que se especula es que el próximo héroe posiblemente termina siendo la herrera ilma que ya la hemos visto en los eventos de la resistencia cuando recién estaba apareciendo lo que era la orden de orcos un dato interesante es que ilma forja una guadaña y es un arma que muchos están pidiendo dentro del juego entonces tal vez este personaje sea portador de esta guadaña quiero aclarar algo posiblemente si es que esto se da de esta forma ubisoft se tome digamos libertades creativas porque ya sabemos que los vikingos no utilizaban guadañas para pelear y de hecho las guadañas no se utilizaban para pelear dentro de lo que era una especie de combate medieval entre muchas comillas se lo vuelvo a repetir de que forno no es un juego históricamente correcto así que lo más probable es que se tomen libertades creativas si es que esto llega a suceder lo que yo creo que puede llegar a pasar es que se utilice el concepto de guadaña pero que termine siendo más un estilo de pica un poco curva recuerden también de que dentro de lo que fue el evento de resistencia podíamos utilizar la guadaña y ésta tenía un move set específico es decir eran movimientos que no están dentro del juego ni siquiera actualmente en todos los héroes que han salido así que tal vez puedan llegar a utilizar estos movimientos en el próximo personaje así que bueno gente hasta acá el vídeo un poco especulativo del próximo héroe si bien como digo esto es pura especulación de la comunidad todavía no sabemos nada oficial yo creo que nos vamos a poder básicamente dar una idea oa más acercada de lo que puede llegar a ser el héroe vikingo recién la tercera temporada es y cuando termine esta segunda temporada con la finalización de la incorporación del nuevo héroe ya para comprar con acero cuando se pueda comprar con acero básicamente va a culminar la segunda temporada de for honor así que recién en la tercera temporada y más llegando a la mid season de la tercera temporada tal vez podamos tener algunas órdenes diarias o algunos fragmentos de lore que nos puedan llegar a dar una idea de quién sería el próximo héroe pero hasta el momento esto es todo lo que se está hablando dentro la comunidad me encanta esta clase de debate así que espero sus comentarios ahí abajo gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla